El diputado Welmer Ramos fue contundente en asegurar que se quedará con su curul y que no renunciará. Así lo dijo a Extranoticias, afirmando que él va a demostrar su inocencia, que está cumpliendo lo que dice el Código de Ética del PAC y además que defenderá sus proyectos propuestos en el plenario. Durante esta mañana, tanto dos garantes de la ética como el presidente de la República expresaron su opinión con respecto a Welmer, algo que el legislador no ocultó su molestia. Mi posición es la misma, él debe honrar su palabra. Es un tema que está en su libertad personal en este momento, es él el que debe decidir. Cuando eso se firmó en diciembre del 2017, era un tema hecho público, a sabiendas de la normativa que hay, que una vez que alguien tiene sus credenciales como diputado, solo la propia persona puede renunciar a ella, salvo otros atenuantes ya del nivel judicial. Por eso casualmente se hace un compromiso público para honrarlo luego frente a la ciudadanía. Entonces en ese particular yo mantengo mi posición, debe honrar su palabra. De los garantes de la ética se pronunciaron dos de tres, una se apartó del pronunciamiento, entonces tampoco fue unánime, quiere decir que es un asunto de interpretación. El otro asunto, el presidente no debe meterse en temas de otro poder de la república y entonces creo que se está excediendo en sus capacidades. Con respecto a dejar la fracción, su versión cambió en una semana. Más que la agrupación del PAC no le ha solicitado la separación. No, no lo estaría haciendo. La fracción no me ha pedido que me separe de ellos, por lo tanto es un tema que no estoy considerando. El ex ministro de Economía aseguró que esto es un tema de persecución de empresas privadas y no se ve como el nuevo Víctor Morales Zapata. Yo tengo una lucha contra los monopolios que usted la puede ver a través de la historia de mi participación como asesor, como ministro, como diputado y creo que eso le duele a algunos sectores y entonces se articulan para presentar coadyuvancias y hacer gestionar más de la cuenta a un asunto. ¿Es usted el nuevo Víctor Morales en esta fracción? Le tengo que decir que para nada. En mi caso yo no tengo ninguna acusación en la parte de manejo de dinero. Lo único que me están acusando es por cumplir la ley, por ser célere, por hacer las cosas de manera rápida para que se resuelva un monopolio que tenía años de tener un reglamento mal hecho, hecho con trampa por las mismas empresas, para que no tuvieran competencia en el país y cobrar sobreprecios hasta de un 40%. En otra investigación paralela, la Fiscalía ya realizó un secuestro de documentos como parte de la investigación que se lleva contra el ex ministro de Economía. Gracias. 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 Gracias.